José Manuel Figueroa acompañó a su novia, Marie Claire Harp, a una audiencia en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales. Y ahí platicó sobre el duelo que aún vive tras la partida de su hermano Julián. Gracias. Pues difícil, difícil. Todavía no lo asimilo. Existe la ilusión de que a lo mejor se lo quieran llevar a Julián. Son decisiones muy difíciles que tiene que tomar su esposa y Maribel Guardia. Pues sí, lo único que me queda claro es que es muy difícil perder un hijo. Y sé que está pasando por un momento muy, muy difícil, Maribel. Yo le pido que le eche ganas, que sea fuerte. El cantante compartió que el dolor por la partida de sus seres queridos nunca se ha ido del corazón. Nunca llega la paz, nunca llega la paz. Nunca llega la paz. El amor de los seres que amamos solo cambia de lugar, hay que saber dónde aplicarlo. Y pues de lo malo y de lo doloroso que es, gracias a Dios, Julián a sus 27 años tuvo la fortuna, nos dejó el regalo todavía de procrear, de tener un hijo. Y yo creo que hay que, todo ese amor que se le tiene a Julián, hay que darse la paz. Al preguntarle si quiere fortalecer su relación con el hijo de su urbano, Julián, dijo. Híjole, espero que sí. Ojalá no se lo lleve email a Monterrey. Ojalá lo dejen aquí. Yo no he platicado nada, son temas muy frágiles y muy delicados. Creo que no los debo de estar ni mencionando en la cámara, la verdad. Pero sí, por supuesto que mis intenciones son buscarlo más y jalar en la oreja. José Manuel agregó que no le desagrada la idea de tener algo que le perteneció a Julián. No se me viene nada a la mente, no se me viene nada a la mente todavía. Todavía, todavía. Pero yo sé que ella sería totalmente dispuesta. Creo que los tesoros más importantes se llevan en el alma y en la memoria. Y así defendió a Marie Claire de la polémica por la información que dio sobre el funeral de su hermano. Yo no puedo criticar el trabajo de nadie, y menos de ustedes, reporteras. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Mira, pues entonces él estaba enterado que Marie Claire hizo su transmisión y él dice que no puede hablar mal del trabajo de nadie. Pues sí, ahora su novia estaba también trabajando, aunque ya aquí platicamos que no fue lo más adecuado y que la familia de Imelda también dijo que no le habían dado autorización para transmitir. Pues por eso se fue al coche a transmitir. Claro, aunque ella dijo que le habían puesto en el jardín. Pero acá el punto es, seguramente muchos otros lo hubieran hecho, pero la falta de experiencia, y lo voy a repetir, hizo que diera detalles de muy mal gusto, imprudentes, que por eso es que se llama la atención, porque además justo cuando habían pedido que fuera un momento privado, que no querían hablar en ese momento, era por respetar un poco a Maribel, una mamá que acababa de perder a su hijo. Claro. Pues vamos a una pausa y continuamos con más. Esto es Pájaros en el Alambre.